El jefe de la División de Propiedades de la FELCC, Capitán Fabio González, informó de la denuncia de una mujer que había sido víctima del robo de su celular cuando compraba boletos para viajar, y nada menos por la responsable que vendía los pasajes. Una persona de sexo femenino indica que cuando la misma opta por la compra de un pasaje a la ciudad de Sucre, se sustrae su equipo celular. Es así que en horas de la mañana la misma no puede encontrar con el equipo celular, siendo que vuelve en horas de la tarde a la terminal de buses y reconoce en realidad en este sentido a una persona de sexo femenino quién sería quien le había proporcionado la venta de este pasaje. Por tal motivo, la misma recurse a funcionarios policiales quienes en primera instancia proceden a arrestar a esta persona y es trasladada de PNES de la FELCC. Una vez acá con las indagaciones y con la revisión de las cámaras del lugar, se logra observar que efectivamente es esa persona quien habría hurtado este equipo celular a este pasajero. Por tal motivo, se hace la apertura del caso, la misma se encuentra ya aperturada por delito de robo. Lo que llama la atención de este caso es que una de las mismas personas que se dedica a la venta de pasajes a los pasajeros por acá es la que habría hurtado este equipo celular.